Con Duartes ya son ocho ex gobernadores con la ley encima. Algunos están detenidos como ahora Javier Duarte, Flavino Ríos, Tomás Yarrington, José de Jesús Reina, Guillermo Padrés y Andrés Granier. En tanto César Duarte, exmandatario de Chihuahua, se les fue, pero ya se les fue sabiendo lo que estaba sucediendo y él dijo, mañana vengo a aclarar y ya no regreso. Rodrigo Medina que lleva su proceso en libertad y de los que están presos ninguno ha reembolsado a su estado lo que se llevó. Pero pues es que se lo llevan para gastárselo, no para tenerlo guardado. Esa es la cosa. Claro, se lo gastan. ¿Y cómo lo gastan? Pues lo gastan repartiendo entre el grupo que los apoya, pagando deudas que contrajeron cuando eran gobernadores, en bienes, raíces. Eso es lo que se puede expropiar, no me dijo. Pues se necesita un proceso. Muchas veces están en el extranjero. Necesitas acudir a un tribunal extranjero para expropiarle un bien a alguien. Entonces es muy difícil, a menos de que llegue a un acuerdo y que diga, bueno, está bien, les voy a vender todas mis propiedades menos una y les voy a devolver todo lo que obtenga. Entonces, con eso tiene tal vez una condena un poco menos severa. Pero eso de que lo tengan en algún lado y que lo devuelvan, es un sueño. Entonces, que les den cadena perpetua, si no se puede recuperar. Eso sí. Que les den cadena perpetua, porque si los dejan salir, de alguna manera, quien recibió los beneficios, pues les puede echar la mano para que vuelvan a... No, cómo no. Tienen equipos enteros de gente que los apoya y los asesora para lograr su libertad. Por lo pronto, a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, será hasta mañana que se haga la vista judicial para su extradición, con miras a su extradición. Que tienen que hacer una serie de trámites y verificar cómo están los acuerdos establecidos entre los dos países para el proceso de extradición. Y todo eso puede llevarse de seis meses a un año. Por lo pronto está en una cárcel, de la cual quién sabe si lo saquen durante ese tiempo, acompañado de Otto. Ah, el expresidente de Guatemala, que fue ahí también, preso. Sí. Uy, la que no aparece es la señora Ochoa, ¿no? ¿La esposa? ¿Carime? Es que no hay hasta el momento... Es que él es de Ochoa, entonces supongo que su esposa es Ochoa. No, ella es Carime. No, es Macías. Macías. Carime Macías. Entonces él es de Ochoa, de Aymacías. Exacto. Ella está en investigación, pero no hay orden de aprehensión. Lo aclaró ayer el fiscal, que no hay orden de aprehensión en contra de ella. Creo que fue una de las condiciones que él puso, ¿no? Que no tocaran a la mujer. No sé si él haya tenido tiempo. Por ahí leí algo. Es posible, es posible porque yo, y esto es personal, yo no creo que nadie le hubiera pasado un detallito de lo que estaba sucediendo. No lo creo que todos, de todos sus amigos en el gobierno, ninguno le haya dicho, ya localizaron tus pasaportes apócrifos. ¿Quién le sacó los pasaportes? Pues alguien que trabaja en relaciones. Traía tres pasaportes con su fotografía, pero con diferentes nombres. En uno era Francisco Gutiérrez y cosas así. Y en otro era Javier, pero con otro apellido. Y fíjate que había escuchado que hay dos formas de traer a Javier Duarte al país. Bueno, de que salga de Guatemala. Una es la extradición, que sería con un proceso de seis meses o tal vez más largo. Y la otra podría ser por expulsión. ¿Por qué? Porque él ingresó a Guatemala con un pasaporte falso. Entonces su estancia ahí, bueno, por decirlo de alguna manera, no es legal. Y sería una forma en que Guatemala lo podría regresar o enviar a México. Entonces están viendo cuál de las formas es lo que ocurrió. Pero eso sí fueran ciudadanos comunes y corrientes. Él tiene amistades en Guatemala, por eso se fue para allá. Y ya se está investigando eso. Ya está la PGR averiguando cuáles son los nexos o las amistades. Que tiene en Guatemala. Que pudieran haberse, haber facilitado su estancia allá. Las autoridades de Guatemala investigan los nexos locales. Que pudiera tener el capturado ex gobernador mexicano. Javier Duarte detenido en este país centroamericano. Tras permanecer prófugo durante seis meses. La investigación continúa para determinar si esta persona tenía propiedades en bienes e inmuebles, cuentas bancarias. Y si hay personas individuales o jurídicas que lo ayudaron en toda esta logística para permanecer en Guatemala. Entonces todo eso tendrá que determinarse y saber cómo es que pudo estar allá sin tanto problema. Son gente que extienden sus redes y tienen dinero, se llevó suficiente dinero para poder corromper en cualquier país. Pues sí, lo menos que Guatemala como no les caemos bien. Cualquier cosa que proponemos no les gusta. O la hacen tardada. O la hacen de frijolas tortas. Entonces esperemos que no sea el caso así. ¿Pero cuáles son sus apellidos? Pues es que son muchos los detalles que tienen que cubrirse. Y sí, lo que tú dices. Porque hay reglas generales para la extradición en cada país. Sí. Entonces, nada más por molestar, nada más por eso. Pueden hacer tardado el proceso lo que se les dé su gana. Por algo no nos quieren. Y advierte la PGR, tenemos a Duarte para el solo justicia, pero están tratando de recuperar algo de lo que se llevó. Y como decía Mario, no es propiamente el dinero. Aunque sí traía dinero suficiente para cubrir los gastos en efectivo. Obviamente no usaban ni tarjetas de crédito, ni cheques, ni nada de eso. Pero están tratando de recuperar propiedades. El problema es que no le llegaba el dinero. Pero no permitían que se acercara la gente que le llevaba las talegas. Entonces, él ya estaba urgido. Sí, ya los últimos días no tenía ni para pagar. Porque él había pagado un anticipo en el hotel al que llegó de aproximadamente 22 mil pesos mexicanos. Pero pues se lo acabó. Y eso fuera de tu casa te lo acabas en un suspiro. Por eso llevaban a toda la familia y cada una con un montoncito de dinero. Y lo llevaban en dólares. Y es ahí donde intervienen los familiares de la esposa. Ellos eran los que iban junto con los niños a dejarle dinero. Y desde luego que los que en alguna ocasión se tomaron un café con Javier. Pues ahora dicen, yo, yo ni lo conozco. Un café, una foto. Grandesca, abrazado. Levantando los brazos. Y el primero que levantó la mano y dijo, ni nexos, ni amistad con Javier Duarte, pues fue Alfredo del Mazo. Ese fue el primer hitito. Y todos los que en este momento están buscando que su imagen sea la más transparente, están levantando la mano para decir, yo ni lo conocía. Nunca comimos juntos. Y López Obrador dice que la detención del gobernador es una maniobra política realizada por el PRI y el PAN con la finalidad de enlodar a Morena. Y es que se habló, o Yunes lanzó ese rumor, porque no fue otra cosa, de que Duarte daba dinero a Morena, que no entiendo para qué se lo tendría que dar. Pero fue una de las muchas cosas que ha dicho sin fundamento el actual gobernador de Veracruz. Pues sí, están aprovechando el viaje, ¿no? Sí. Que no nomás les salpique a ellos. Sí, que salpique a todos. Todos.